No podían haber pedido un mejor inicio de temporada. Este año se están saliendo y pueden soñar con cualquier cosa. Ahora mismo nadie duda de que podrían llegar a proclamarse campeones. Ahí tienen la alineación del FC Barcelona en sus pantallas. Paco, háblame de la táctica de este equipo. Al parecer el míster va a sacar un once muy ofensivo. Sí, Manolo, tal cual. Un 4-3-3 con tres centrocampistas en línea, dos extremos pegaditos a la banda y el 9. Vean el equipo que va a poner la Juventus de Turín. Y aquí vemos la formación de este equipo. 4-4-2 con Rombo. Con un pivote defensivo, ¿no, Paco? Sí, pero a mí lo que me importa, Manolo, de este sistema es el media punta. Porque si es bueno, se hincha a jugar y a dar pases de gol. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. El esférico lo controla Cristiano. Suárez. Leo Messi. Se hace con el balón. Bueno, Paco, ¿qué te puedo pedir? Solamente que me hables de dos genios. Que me hables de un duelo espectacular. Messi frente a Cristiano. Un duelo decisivo, ¿no, Paco? Messi es fantástico en el juego en corto, en el tuya mía, en tocarla y moverse. Y Ronaldo es un jugador. Y tira. Gol, 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 gol. Madre mía, qué gol, qué rápido han abierto la lata. Y que lo digas, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, ¿eh? Que queda muchísimo por delante. Se deja el alma para pegarle y la pone a la izquierda de la portería. Yo no sé si el portero la ha visto siquiera. Este tanto inaugura el marcador. Recuerden, 1-0. Messi. Rakitic. Luis Suárez. Suárez. Rakitic. Jordi Alba. Cuidadito, jugada, que lleva peligro. ¡No! Rakitic. Rakitic. ¡Mira qué tira Messi! Stensny logra atajar ese chul. Tiene que ser córner para el Barcelona. No ha conseguido controlar el esférico. Sergi Roberto. Ese pase al hueco puede hacer daño. Cristiano Ronaldo. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Pero chico, ver... ¡Agua! La pelota se va. Prueba con un globito. ¡Y gol! ¡Laza! Globito y Chicharrita. ¡Imposible problema! ¡Mira! 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 Gracias por ver el video